Eso pudiera ser un tanto lento, pero proceso al fin va a ir dándose progresivamente, progresivamente. Me quedé esperando la llamada de libertades de mi hijo, dice la madre del periodista Ramón Centeno. Tengo acá la fotografía del periodista en su celda. Una cosa terrible, mis queridos amigos, que tengamos gente que no es culpable de haber cometido delito alguno. Encarcelados por su trabajo de periodista o por razones de conciencia. Es terrible que esto ocurra en Venezuela. Putin insta a Nicolás Maduro a resolver la disputa sobre el exequivo por vías políticas y diplomáticas. Pero ya desde el Ecuador, Ciudad Ibarra, nos escribe Luis Gilberto Velázquez. Un abrazo para ti, hermano querido. Un abrazo. Desde Río de Janeiro me escribe, ¿cómo te llama? Tello. Tello 2577. Por cierto, cuéntame, nos llega poca información. ¿Cómo va la cosa con Lula? Y en Ecuador, ¿cómo va con el nuevo presidente? Ambos tienen, bueno, Lula ya ganó hace un rato, pero la cosa está como muy calmadita en Brasil. Y en Ecuador tienen un nuevo presidente. Vamos a ver cómo les ha ido, a ver si ustedes nos cuentan un poco cómo van esas cosas en esos dos países, con los cuales yo lo que voy a decir a alguna gente se va a molestar. Pero creo que Hugo Chávez tuvo razón cuando comenzó a mirar al sur. Venezuela siempre se quedó prácticamente o exclusivamente con los Estados Unidos de América. Nuestro vínculo era más con la ciudad de Miami que con la ciudad de Bogotá. Y creo que Venezuela debe vincularse al Caribe y debe vincularse a América y a Suramérica con mucha fuerza. O sea, no creo que nosotros debemos seguir potenciando un nuevo gobierno que pueda incorporar a Venezuela al Mercosur, a la Alianza Atlántica, no sé, a la Alianza Pacífica porque no tenemos costas con el Pacífico. Pero si nosotros tenemos que generar alianzas económicas con todos los países del mundo para lograr darle potencialidad a nuestro país. O sea, yo no, yo no soy pro, yo soy pro-Venezuela. Por lo tanto me interesa ese sentimiento pro-venezolano que nos traiga buenas cosas al país, que nos traiga progreso. Ayer salí, necesitaba comprar un repuesto para, una herramienta para mi carro. Y recorrí un poco la ciudad de Maracaibo y me sentí feliz. Había colas en la avenida Delicias, había cola en la avenida Cecilio Acosta. Cuando hay cola es que hay mucha gente en la calle, obviamente, pero también porque anda la gente comprando, porque anda la gente haciendo diligencias, haciendo actividad económica. ¿Qué significa eso? Que el país que estábamos viendo en el año 19 con la pandemia, unas ciudades, en la ciudad de Maracaibo, era un desierto, los apagones eléctricos, un desierto. Bueno, Joey Rubio me dice, lo mejor que puede hacer un país es tener buenas relaciones con Estados Unidos y con cualquier país del planeta, mi querido hermano. Y con cualquier país del planeta hay que tener buenas relaciones. Bueno, entonces les decía que las ventas de vehículos están llenas de vehículos. Ya están dando crédito para vehículos, para compra de vehículos que todavía son para un sector de la población porque un vehículo, trajeron unos, una empresa trajo una marca Toyota Prius, se los comenté ayer, no sé, y están pidiendo la mitad del costo del vehículo de pago de inicial y luego la otra parte a crédito. Pero no, eso evidentemente usted tiene una camioneta, la vende, si a lo mejor le da para la inicial, bueno, ya dio la inicial y luego va a quedar pagando mucho dinero, a los 600 dólares al mes, alguna gente. Eso no es para todos, pero hay una gente que ya comienza a comprar y uno comienza a ver más vehículos nuevos. Me dice, deja que llegue enero. Claro, la actividad económica más fuerte es noviembre y diciembre. En enero amanecemos todos, a veces, voy a decir algo también, a veces irresponsablemente limpios porque nos los gastamos todos en diciembre y no metemos nada debajo del colchón para las vacas flacas de enero. Yo recomendaría, en todo caso, mis queridos amigos, que el que pueda, que ahorre un poquito. Ciudad Ojeda.